... Iniciaron este lunes las jornadas teóricas de la Feria Internacional Cuba Disco 2017 dedicadas a la trova. Sesionará esta semana en La Habana el Coloquio Internacional Martí y el Caribe que convoca el Centro de Estudios Martianos. Y concluyó en Pinar del Río el Festival de Música Popular La Guarba Changa dedicado al sonero Miguelito Cuní. Saludos desde La Habana abrimos la semana de emisiones del noticiero cultural de la televisión cubana del lunes 15 de mayo de 2017. Hoy iniciaron las jornadas teóricas de la Feria Internacional Cuba Disco 2017. El Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Música Cubana en su sede en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución... ...acoge hasta el próximo jueves sesiones de debate y presentaciones artísticas. Un equipo del noticiero cultural se encuentra en esa institución y ofrece detalles en directo. Le doy la bienvenida al colega Roy Lampardo Cabrera. Adelante. Muchísimas gracias. Saludos a la audiencia del noticiero cultural. Este fin de semana comenzaron las jornadas de la Feria Internacional Cuba Disco 2017. Pero bueno, los espacios teóricos comenzaron este lunes precisamente en la sede del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Música Cubana... ...con un simposio internacional. Converso con Laura Vilar, quien preside estas jornadas de debates teóricos. Muchísimas gracias por llegar al noticiero cultural. Hoy comenzó el simposio que se extienda hasta el próximo jueves. Coménteme entonces, ¿cuáles son las propuestas que sugieren este amplio programa de debates? Bueno, las propuestas en general van a abordar desde la historia, el rescate del patrimonio... ...lo que existe en los archivos, aspectos de la industria, de la industria discográfica, de la industria en general de la música. Casa de las Américas inició este lunes el debate precisamente con un panel dedicado al movimiento de la nueva trova... ...y también hemos evolucionado durante esta jornada hasta llegar al fenómeno de lo que es hoy la trobuntivitis. Viejos exponentes, generaciones más recientes también confluyen desde los estudios en este simposio. Una mirada muy abarcadora al tema de la trova en Cuba. No, y esa es la experiencia en Santa Clara, pero también vamos a tener personas que van a hablar sobre los trovadores en Camagüey, en Guantánamo. O sea que siempre buscamos, no podemos abarcarlo todo, pero siempre buscamos marcar algunas pautas que nos inviten a la reflexión y al debate... ...porque siempre hay mucho por aprender. Y ese es el objetivo de nuestro simposio. De pronto las personas pueden decir, bueno, dedicado a la trova. No, es que sobre la trova hay mucho que decir, mucho todavía que develar, que entender. Y realmente esos son los principios que estamos manejando. Un espacio teórico que pretende precisamente abrir los debates sobre la trova. Porque la feria del disco no es solamente presentaciones, ventas de discos, conciertos, sino también espacios para teorizar. ¿Cuál es la importancia entonces de que el cubadisco convoque a figuras internacionales y estudiosas de la música precisamente para abrir el debate? Bueno, justamente nos ha acompañado hoy toda la mañana Santiago Cerón, Juan Perro, que la semana pasada nos dio una conferencia bien interesante sobre el camino, o sea, el origen. Se fue hasta Grecia, hacia la antigua Grecia, el origen de muchas músicas que hoy disfrutamos. Y él nos valoraba mucho cómo Cuba es el país que ha conservado, que ha multiplicado, que le interesa su cultura. Que, por ejemplo, en España nos decía que las personas como que se quedan por lo superficial. Y nosotros siempre invitamos a saber de dónde nacemos, de dónde venimos. Muchísimas gracias a Laura Vilar, presidenta del Comité Organizador del Simposio Internacional Cuba Disco 2017. Nuestro noticiero cultural seguirá cada una de las jornadas de esta fiesta del disco en Cuba. Así regreso al estudio del noticiero cultural. Les saluda Roy Lampardo Cabrera. Muchísimas gracias, Roy Lamp, por estos detalles que ofrece sobre el Simposio Internacional Cuba Disco 2017. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo del más importante evento de la discografía en Cuba. Y a tono con la celebración de esta edición vigésimo primera de la Feria Internacional Cuba Disco, esta semana dedicamos nuestra sección contrapunteo a la industria discográfica en nuestro país, sus retos y perspectivas. La periodista Diana Elisa Hernández ofrece hoy un primer acercamiento al tema. La industria de la música es una de las que constantemente evoluciona sobre maneras y hablamos de una tierra tan sonora como Cuba. Sobre la salud de la producción discográfica en nuestra isla hablamos hoy. El disco en Cuba siempre va a tener salud y el disco algunas veces lo asociamos a un solo formato. Yo creo que tenemos que hablar del producto fonográfico y que hay que incorporar ahora el producto fonográfico a todo lo que se está moviendo con el tema audiovisual. El disco ya como disco en estos momentos tiene su cierta decaída, como disco, porque tiene que venir acompañado ya del audiovisual, de lo que es el video. Nuevos soportes, otros medios de consumo y disímiles tecnologías intervienen en la industria discográfica cubana, un espacio de la cultura y la sociedad donde necesariamente se necesitan alternativas. El mercado del disco en Cuba es un mercado difícil, es un mercado complicado porque todavía el cubano de a pie, para decirle de alguna forma, no tiene el poder adquisitivo para estar comprando ese disco en la tienda y demás, estamos buscando, yo me imagino que se estén buscando muchas variantes. Y hemos tenido que buscar algunas alternativas muy severas, hay insatisfacción total, el disco no llega a todos los espacios, algunas veces los precios de los costos de producción son altos y tenemos que subsidiar el disco. Pero es muy importante sobre todo que haya un mayor acceso, que la población tenga un acceso más directo al disco. Entonces, ¿por qué se continúa apostando por los discos? ¿Quiénes los consumen? ¿Qué fin tienen estas producciones? ¿Dónde se comercializan? ¿Están al alcance de todos? Hoy se suple la demanda. Es insuficiente, pero el artista necesita tener su obra, su patrimonio y estamos tratando ante todo de que esté presente y en los medios fundamentalmente. Yo te digo que el consumo sí estaría garantizado, estaría garantizado a partir de, incluso yo creo que ayudaríamos a mejorar los gustos de muchas personas cuando tengan el acceso al disco, porque es más fácil coger un disquito quemado o eso, que me venden por ahí, de cualquier artista, no cubano, y lo tengo en mi casa y está a la otra cosa. Donde hoy vendemos los discos son en las presentaciones del disco. Te voy a poner el ejemplo de Sobreviviente en Buena Fe, más de 2.000 unidades. En la gira que hicimos de Buena Fe, más de 1.500 unidades. Pero a pesar de los tantos desafíos que hoy enfrenta la industria del disco en Cuba, es necesaria su permanencia. Esa que salvaguarda a lo más auténtico del patrimonio sonoro de una tierra que se identifica en todo el mundo por su música. Es un mercado siempre creciente, es un mercado siempre necesario para todo lo que es el arte, para todo lo que es la música nuestra, que es la que tenemos que seguir defendiendo. Lo importante es que el disco exista, primero para que el artista tenga reconocimiento a su obra, que tenga la calidad de la grabación, porque la música, aunque se quieran hacer alguna vez, se terminan siendo solo maquetas, y esa música al final no tiene la calidad requerida. Y por supuesto, asociado al tema anterior, es que hay mucho rigor de nosotros en la selección de los géneros para poder que la gente le llegue. Quizás haya algún otro consumo que hoy la industria lo que está tratando de fomentar es lo más valioso, lo más auténtico, y el valor ese que tiene, incalculable, de nuestra música cubana. Dianely Fernández, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Dianely, por este primer acercamiento que nos ofreces al tema de la semana, la industria del disco en Cuba, sus retos y perspectivas. Mañana nos acompañará en el estudio Pedro de la Hoz, quien ofrecerá sus criterios al respecto. Usted también puede participar si nos escribe a contrapunteonc, arroba cubarte.cul.cu, o a nuestra página en Facebook, www.facebook.com, barra noticiero.cultural.cu, a donde también compartimos otros contenidos. Tiempo para una primera pausa en esta emisión. Al regreso, le pondremos al tanto de las jornadas del Coloquio Internacional José Martí y el Caribe, que sesionará próximamente en esta capital. Y le hablamos del evento Voces de la República, que se desarrollará desde mañana en la provincia de Santa Espíritus. Yo le invito a que se mantenga en nuestra sintonía, tenemos información cultural actualizada. Ya regresamos. Voces de la República, que se desarrollará desde mañana en la provincia de Santa Espíritus. En ocasión de celebrarse el 19 de julio de 2017, el aniversario 40 de la Fundación del Centro de Estudios Martianos, y animados en el rescate de la vigencia del pensamiento del más universal de los cubanos, esta prestigiosa institución cultural desarrollará desde este miércoles 17 y hasta el viernes 19 de mayo, el Coloquio Internacional José Martí y el Caribe. Con la presencia de importantes investigadores y estudiosos de la obra martiana y de nuestra región, la cita se acercará al Caribe, región insular y costera del continente americano, que ha sido parte esencial de la historia universal desde la modernidad, y debatirá sobre las cercanías identitarias y la necesidad de afrontar sus problemas a partir de un accionar coordinado en el que la prédica martiana puede hacer una importante contribución. Y otra cita dedicada a las investigaciones históricas que tiene como centro el pensamiento martiano, iniciará mañana en la provincia de Santa Espíritus. Con uno de sus organizadores, conversa hoy en primera persona, la periodista Magda Resic. En primera persona nos acercamos hoy desde el arte a la figura de José Martí, y eso lo hacemos porque hemos invitado a nuestro espacio a Carlos Gómez González, quien funge como vicepresidente de la sociedad cultural José Martí en la provincia de Santa Espíritus. Santa Espíritus que ya tiene esa tradición, y en este caso es la 19 edición, de consagrarle el coloquio Voces de la República a adentrarse en la historia patria, y lo hace desde una perspectiva también de relación con el arte y la literatura. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias. Y la pregunta se impone, porque usted es historiador, ha dedicado mucho tiempo de su vida a la figura de José Martí, a promoverla desde la sociedad, pero también está detrás de este coloquio de Voces de la República, quiere decir, empujando y animando esa pasión por la historia patria. ¿A qué se debe que desde su condición de historiador se esté empleando a fondo en este tipo de obras? Son espacios que aprovecha la sociedad cubana de hoy para desarrollar el pasado con un presente en el cual se unce toda una cultura, toda una relación histórica de un pueblo que se ha forjado a través del tiempo, no sólo por la lucha con las armas en la mano, sino con la lucha desde las ideas, desde la cultura, para que hoy tengamos lo que nuestro pueblo ha adquirido en el campo cultural. Nosotros como historiadores hemos promovido, y como tú decías,